Pandillero estuvo intimidando a aficionados del partido, faz contra el águila en el estadio Oscar Quiteño. Durante el encuentro un pandillero fue capturado en fotografías rifando su pandilla, se puso a intimidar a todos los aficionados que se encontraban en el lugar. Bienvenidos a Alfa Producciones, si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo, pero antes dale me gusta y suscríbete, activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Una cámara captó ayer a este sujeto simpatizante del águila rifando y haciendo señas de la Mara 18, en el estadio Quiteño de Santa Ana. Durante el encuentro un pandillero fue captado en fotografías y video, rifando su pandilla, se puso a intimidar a todos los aficionados que se encontraban en el lugar. Se espera que la Policía Nacional Civil lo capture después de esto, dicen los defensores de los derechos humanos y demás, que son inocentes y son capturados injustamente. En otras noticias, capturan a pandillero que se escondía en zona rural de San Miguel. La Fuerza Armada de El Salvador capturó a un miembro del barrio 18 sureños, que se escondía en la zona rural de San Miguel. Fue capturado en el cantón Juan Llanes, jurisdicción de Uluazapa, en San Miguel. Las autoridades militares identificaron el capturado como Mauricio Giovanni Chávez Chévez, alias Charra o Charrita. Chévez está perfilado como miembro de la clica mirada a locos y será acusado del delito de agrupaciones ilícitas. Por otra parte, profesor de Harvard afirma que presidente Bukele dio elección de democracia a gobernantes de Estados Unidos. En Fox News, el profesor de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, destaca que el presidente de la República, Nayib Bukele, dio una elección sobre democracia a los gobernantes de los Estados Unidos. El presidente de El Salvador nos dio una lección de democracia cuando digo que no se puede estar persiguiendo a gente que está compitiendo contra el mandatario actual, dijo. En otros temas, El Salvador está por alcanzar un año con cero homicidios. El gobierno del presidente Nayib Bukele está cerca de alcanzar 365 días con cero homicidios en lo que va de la gestión. La baja de los índices de criminalidad son el resultado de la implementación de la Estrategia de Seguridad Pública, diseñada a partir del Plan Control Territorial y complementariamente el régimen de excepción. Desde junio de 2019 hasta esta fecha, en El Salvador se contabilizan 343 días con cero homicidios. Solo entre el 1 y 11 de este mes van 10 días sin asesinatos. El año pasado abril cerró con 13 días sin homicidios, un punto de partida para comparar el avance que ha tenido la estrategia de seguridad del gobierno. Las cifras lo confirman. La seguridad en nuestro país continúa mejorando con el paso del tiempo. Es la lectura que ha dado el presidente Nayib Bukele a los datos históricos de días sin asesinatos. La guerra contra las pandillas, como la ha llamado el presidente Nayib Bukele, ha devuelto la paz a los salvadoreños. El Salvador ahora es un país en donde se ve a las personas caminando por la ciudad con los teléfonos en la mano o hablando libremente, acciones que antes no se podía por el acoso de las pandillas. El régimen de excepción, en vigor desde el 27 de marzo del año pasado, ha permitido la captura de 66.757 pandilleros, cifra actualizada esta semana. 4.000 de estos pandilleros permanecen en el centro del confinamiento del terrorismo, SECOT, las instalaciones modernas y las más grandes de Latinoamérica. El penal más grande del país donde vamos a poner a todos estos delincuentes fuera del acceso a las comunidades o el acceso a colonias totalmente aislados de las comunicaciones y de la población honrada. Decían que era imposible, que requeríamos varias generaciones, es decir, los hijos de nuestros hijos tal vez pudieran ver un avance significativo. Pero nadie creía que podíamos ganar la guerra contra las pandillas en tan solo unos meses. colombianos detenidos con 1.280 kilos de cocaína son enviados a la cárcel. Los tres extranjeros permanecerán en un centro penal a espera de la audiencia preliminar que un juzgado de instrucción de San Salvador realizará en los próximos seis meses. Los colombianos Pedro Javier Rodas Bueno, Gerlín Cáceres Palacios y segundo Silvio Grueso Aragón deberán continuar en la cárcel por el delito de tráfico ilícito internacional, según ha resuelto hoy el juzgado de paz de San Luis La Herradura, Departamento de la Paz. Al finalizar la audiencia inicial se resolvió que sean enviados a un centro de penal a petición de fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico. Los extranjeros fueron interceptados el 27 de marzo de 2023 con un cargamento de 1.280 kilos de cocaína, valuados en 32 millones de dólares, según la acusación presentada por la Fiscalía General de la República. Un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente los ubicó a 520 millas náuticas, de la Bocana, El Cordoncillo, estero de Jaltepeque, siendo el cargamento más lejano a las costas ubicado por la naval. Sí, en este mediodía acaba de finalizar la audiencia inicial, donde se llevó a cabo esta audiencia en contra de los procesados Pedro Javier Rodas Bueno, Yerlin Cáceres Palacios, segundo Silvio Grueso Araujo, de nacionalidad colombiana, los tres. Y al haberse finalizado esta audiencia con las pruebas que se han presentado, los elementos de convicción que hemos presentado en esta etapa inicial, elementos documentales y periciales, la jueza de este juzgado ha considerado que son suficientes para establecer en esta etapa la participación de los tres procesados, así como también la existencia del delito de tráfico ilícito en beneficio de la salud pública. Este proceso pasará a la etapa de instrucción, donde será un juez de instrucción que continuará este proceso hasta una eventual vista pública. Al momento de ser intervenidos por el personal de la Fuerza Naval, descubrieron que una embarcación de bajo perfil, llevaban la cocaína en sacos negros. Desde ese día, quedaron bajo custodia y fueron puestos a la orden de la Fiscalía, el 3 de abril, cuando fueron llevados junto a la embarcación hasta la Capitanía del Puerto de la Concordia, en la Costa del Sol. Al expediente, se han agregado resultados sobre la experticia de prueba de campo en la cual los expertos antidrogas confirman que los paquetes decomisados son de cocaína. Además, hay álbumes fotográficos, actas de la inspección, decomiso y captura que hicieron de forma infragante y que fueron valorados por el juzgado.